Sí, señorita, por favor, póngame con Dios, que rápido, esto es muy urgente, sí, como que no está, como que, como que descanso semanal, que es domingo, hombre, pero tendrá que atender, vale, vale, pues ya llamaré otro día, no se canse, no se canse, uff, sí, por favor, señorita, póngame con el Santo Padre, que es muy, súper urgente, súper, súper, sí, como que en espera, que no me coloque en espera, O sea, estas muchachas que han trabajado tanto tiempo en telefonías en Vodafone o Eran y eso, es que me ponen malo en la deformación profesional, es que, sí, sí, Santo Padre, a tus pies, sí, ¿se acuerdan los cursillos que me mandó para hacer? Sí, eso es, que estuvimos un fin de semana antes de remarrar, claro, sí, pues ahora que se me ha muerto un feligrés, le tengo que dar la extremunción, sí, está muerto, claro, claro, pero es porque quiero ser el pionero de España, voy a dar una extremunción post-mortem, Hombre, es que darle antes de morir es súper fácil, claro, súper fácil, coges a cualquiera allí, claro, entonces ahora se me acaba de quedar muerto, sí, no, yo no lo he matado, pero, se ha metido, sí, sí, Santo Padre, sí, sí, claro, lo he confesado, claro, es un fenómeno de tío, le manda tantas cosas para hacer, claro, y no le ha gustado y le ha dado un soponcio allí y le ha dado, y creía que era un exorcismo, estaba a punto allí de tirarme, pero no, 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 se ha quedado muerto, 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 entonces digo, pues cojo ahora, le hago una extremunción post-mortem y me hago famoso, soy el primero, claro, claro, sí, no, no vive, no, Bueno, un momento, tiene que estar muerto, claro, sí, un momento, Santo Padre, le voy a poner en espera, sí, vamos, pero hombre, si este muchacho estaba muerto, Sí, 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 Santo Padre, sí, está muerto, muertísimo, y luego le doy la extremunción, ¿no? Vale, le voy a colocar en espera, ¿vale?